Inicien con muchas ganas, pero inicien con muchos objetivos claros en su vida. Traten de ser claros para este año, qué quieren hacer de nuevo, de reconstruir, si es en el negocio, si es en la familia. Cualquiera de los objetivos que tracen de sus vidas, ser muy claros. Hagan objetivos de corto, mediano y largo plazo para este mismo año y dedíquenle a esos objetivos todos los días cinco minutos para poder realmente hacerlos. Pero sí día a día empezar a tratar de quitar X, a tratar de quitar Y. No dejarlo mañana, no dejarlo para dentro de dos semanas, no el mes que viene ya lo empiezo a hacer, es empiezo mañana. Pero empiezo mañana poco a poco, logrando esto y dándome un hábito para que esa parte de hábito me haga una disciplina ante él. Y cuando me dé cuenta, sea solo y ya sea parte de mi vida. Y sea parte de lo que estoy intentando hacer.